¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¡Silencio, bruja! No deseo de ser hermosa, ni enemigo. Solo quiero ser feliz. Así que, Kimetsu no Shaiba está de vuelta con una nueva temporada y un nuevo arco. ¿El arco de los herreros? Ni idea, pero el capítulo dura 50 minutos y empieza haciendo un breve repaso de la temporada anterior o algo así. Uno de los ocultos, como se menciona que se llaman los ninjas, es todo de negro, llega al campo de batalla donde Yutaro y Daki fueron derrotados y luego vemos una escena del jefe de los cazademonios celebrando por la muerte de una de las lunas crecientes después de cientos de años. No recuerdo si eran cientos de años exactamente, pero dijo algo así como es la primera vez en mucho tiempo que no matamos un demonio a estos pijudos. A continuación la serie hace toda su presentación épica en el castillo del infinito donde nos presentan a todas las lunas crecientes y también vemos a Michael Jackson haciendo experimentos con sangre. Michael les dice a todos que no tolerará este tipo de fracasos. El fracaso producido por la debilidad que mostraron las lunas caídas. Entonces los caga a pedo y los manda a seguir unas pistas que tienen ahí. Realmente no nos dejan saber cuáles son las supuestas pistas que van a seguir estos demonios, pero sabemos que las tienen. Luego saltamos a una especie de flashback del papá de Tanjiro hablando con el que yo pensaba que era el papá de Tanjiro en base a los recuerdos que nos mostraron en capítulos anteriores de otras temporadas, muy esporádicamente. Tipo, la serie parece estar diciéndonos que este es el papá de Tanjiro, pero el hombre que veníamos viendo en los flashbacks de Tanjiro era muy parecido a este otro señor. Sin mencionar que tiene los aritos del Hanafuda y la misma marca en el rostro de Tanjiro. Además también está el hecho de que se parece mucho a la luna creciente 1. Y en medio de todo esto, Akasa parece querer matar a la luna creciente 1. Así que no sé bien qué significa todo esto, pero bueno, yo estoy acá para ver la animación de Ufotable. Obviamente no voy a esperar un super mega plot twist, pero estos plot points son los que parecen ser los más interesantes. Al menos por ahora. Luego de este flashback, Tanjiro despierta medio hecho verga en la cama y resulta que estuvo en coma 2 meses. Y en un estilo muy clásico de insert protagonista, el tipo es rodeado por absolutamente todo el mundo. Aunque para ser honestos, se lo merece un poco. Esa fue una batalla muy dura, así que sí, sí, se lo merece. Hay como un pequeño timeskip y Tanjiro solicita ir a la aldea oculta de la hoja para arreglar la hoja de su espada o lograr que su herrero le forje una nueva arma. Pero resulta que el herrero no está por ningún lado, está desaparecido. Entonces ahora tenemos otro plot point porque está el misterio del herrero desaparecido. Luego Tanjiro va a las aguas termales para relajarse y al llegar se encuentra con la que Asumo va a ser una de las protagonistas de esta temporada. Mitsuri parece aceptar completamente a Tanjiro y a Nezuko. Y pensé que eso iba a tener alguna especie de afectación en la trama, tipo que su opinión iba a ser distinta teniendo en cuenta que su posición como pilar afectaría la percepción que tiene de tanto a Tanjiro como a Nezuko. Pero creo que disfruté el tiempo de descanso con los tres llevándose bien. Que se llevaran bien fue un alivio porque con Kimetsu nunca sabes cuándo van a encajar en un rol protagónico a un personaje infumable. O sea, Zenitsu fue tolerable en la temporada anterior únicamente porque estuvo dormido y en su modo edgipiola. Si no, es literalmente un personaje intolerable. Tiene los diálogos más extensos con el actor de voz que tiene el grito más molesto. Así que me alegro de que Mitsuri tenga pinta de ser más tolerable. Otra cosa que me da curiosidad es saber si la serie la va a mostrar como una cazadora de demonios súper competente y con habilidades dignas de ser un pilar o van a recurrir a hacerla ver como una inútil para hacer relucir a los otros dos protagonistas de la temporada. En cualquier caso, me liberé de Zenitsu pero aparece este personaje con el actor de voz de Bakugo y es probable que tenga protagonismo así que supongo que esa va a ser la fuente de irritación principal esta temporada. En cierto punto del capítulo, Mitsuri le cuenta a Tanjiro sobre el arma secreta que está escondida en la aldea así que Tanjiro decide salir a buscar la dichosa arma. Entonces ahora tenemos otro plot point que es el misterio del super arma secreta. ¡Pero esperen! Esto no es todo porque explorando el bosque de la aldea Tanjiro se encuentra al otro chico de portada el pilar Karademo discutiendo con un niño de la aldea pero atrás de él aparece la figura de un hombre que luce exactamente como el supuesto papá de Tanjiro y está usando los aritos de Hanafuda y todo. Así que ahora hay inclusive otro plot point. Así que no sé qué opinan ustedes muchachos háganmelo saber en los comentarios. Yo me mantengo bastante neutral respecto de Kimetsu porque es muy lindo de ver visualmente pero cada vez que me empiezo a copar con la parte más narrativa de Kimetsu me termina decepcionando. Así que por ahora mi opinión se va a quedar en un me gustó. Por ahora espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima muchachos. ¡Bye bye!